Música Brindar a través del municipio de San Rafael un merecido reconocimiento como hacemos todos los años en la Feria del Libro Bueno, en este caso, voy a colocarme los lentes vamos a brindar un reconocimiento a una entidad como es la Biblioteca Popular Rodolfo Icelín surgió en el año 99 ante la necesidad de mejorar la comprensión lectora y la producción de texto Liliana Tortosa de Nieto, Marta Díaz, Nancy Boisadera directivos junto a los docentes de la escuela del mismo nombre se plantearon brindar más recursos bibliográficos literarios y nuevas estrategias motivadoras es así que unieron decisiones se lo propusieron a integrantes de las comisiones peri-escolares como los representantes de cada grado en el consejo escolar y acordaron crear una biblioteca popular en estos momentos se implementan cuatro talleres allí teatro en la Biblio para niños y para adultos activamente conversaciones en otro idioma en inglés y en italiano y manejo del celular con las redes como toda biblioteca popular no cuenta con cargo rentado situación de permanente preocupación y de múltiples gestiones ante autoridades y su atención al público transitó por diversas estrategias personal municipal escrito docentes en cambio de funciones aportados por la escuela en acuerdo con la Dirección General de Escuelas y voluntarios actualmente presta servicio tres veces a la semana en la mañana y en la tarde su voluntad bibliográfico se incrementó gracias al estado prolijo actualizado de sus balances de estados administrativos y contables este año transita los primeros pasos del reconocimiento a nivel nacional de la CONABI Comisión Nacional de Bibliotecas Populares institución que envió una donación de 247 libros de todos los géneros para todas las edades así que vamos a invitar a las autoridades de la Biblioteca Popular Rodolfo y Celín en sus 25 años de vida para que reciban este reconocimiento de manos del Director de Cultura Señor Luis Pavo Ponesi y también de la Doctora Paola Calle muchas gracias subsecretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad se llama Roberto Rinaldi él se crió en Real del Padre es un cantautor y escritor cuyo trabajo refleja la esencia de su entorno rural en sus libros publicados abarca tanto la narrativa como la poesía sus letras y relatos se buscan imágenes vividas de la naturaleza y la cotanidad explorando temas como el amor la nostalgia y la identidad la obra de este autor es un testimonio de la vida rural invitando al lector y al oyente a reconectar con la simplicidad y la belleza de lo cotidiano un momento que la faceta de escritor comenzó hacia sus 44 años luego de varios empleos y que en el 2003 movilizado por los vengadores de la Patagonia Trágica de Bayer inició la carrera de periodismo en la Universidad de las Madres él quería ser un historiador y por aquellos años se abocó a lo que sería su ópera prima Días Rojos Verano Negro y así sucesivamente tiene tanta historia es tan bonita todo, todo, todo el transcurrir que realmente tendríamos para hablar de Horacio muchísimo y yo le agradezco a Sonia porque ella me dio todo hizo bien los deberes es amplísimo ¿qué decirles? a fines del 2014 Roberto Perdía ex-dirigente Montonero le propuso co-inscribir una obra sobre las mayores huelgas y represiones perdón entre los años 2019 20 y 21 en la Argentina en la época de Irigoyen poniendo el asiento en tres grandes episodios la semana trágica la Patagonia Trágica y las huelgas de la forestal se llamó Trigemio en rojo y negro y el prólogo quedó en manos de Osvaldo Valle en el año 2022 y gracias a la editorial mendocina Grito Manso se publica su último libro en vida Elogio de la mentira y otros relatos en orden cronológico de su redacción nos dejó un 4 de enero del 2023 se fue de este plano existencial Horacio a sus 63 años y hoy nos acompaña su compañera de vida Sonia Balsano y en manos de ella este reconocimiento que va a ser entrega el director de la Secretaría de Desarrollo Humano de la calle por acompañarnos siempre en el marco de estas de estas ferias estos reconocimientos llegan justamente para para poner en valor aquellos que que con su arte que con su palabra hace que nuestra nuestra comunidad que en nuestra comunidad sigan vivas las letras sigan vivas vivos los libros y eso y eso y eso es lo lo importante ¿no es cierto? en cada uno de ellos hay un hay un pezón a destacar ¿no es cierto? sobre todo en esta en esta era en esta era digital que muchos han dado varias veces la defunción del libro ¿no es cierto? como tal y sin embargo hoy en esta en esta feria y en otras tantas que se desarrollan a lo largo del país se sigue demostrando que el libro sigue vigente y eso también en gracias a la tarea de muchos escritores y también de estos que hoy quisimos reconocer así que a seguir en ese en ese camino a seguir escribiendo a seguir desarrollando actividades en cada una de las bibliotecas que esa es la tarea que nos debemos ¿no es cierto? seguir acercando a los lectores al libro y a aquellos escritores seguir en esa senda de imaginación de brindarnos todo ese ese placer que seguramente tienen cada uno de esos a la hora de ponerse a escribir a la hora de poder expresar cada idea ¿no es cierto? yo siempre me pregunto nunca me dediqué a la escritura yo vengo más del área del teatro y la gestión cultural pero siempre me inquietó esto de los escritores si en algún momento se imaginan a qué manos van a llegar sus palabras qué imágenes van a disparar y en esa y en esa nebulosa ¿no es cierto? yo creo que es donde está la esperanza del libro de seguir creciendo que vamos a llegar a la mayor cantidad de manos y de ojos posibles y de almas y de sensaciones para eso los insto a seguir en esta senda de difusión del libro en las bibliotecas de la escritura en las escuelas así que no bajemos los brazos muchas veces hoy la cultura por distintos motivos está como a veces bombardeada y sin embargo siempre tiene tiene aristas y tiene herramientas suficientes para seguir desarrollándose siempre de las bases siempre muchas veces de forma autónoma pero no hay que perderse de vista la cultura se hace codo a codo desde ya cuentan con este municipio y con este director de cultura para que cada una de las expresiones culturales sigan vivas en el departamento muchísimas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.